hola mi gente linda de youtube en esta ocasión vamos a grabar otro videíto y dar unos consejitos de net for speed no limits los consejitos que les voy a dar hoy son muy importantes muchas preguntas nos han hecho porque hay vehículos que son muy difíciles de rescatar pero les voy a enseñar como unos tips para que sea más fácil de desbloquear un vehículo cierto bueno en este momento estamos con el con el doge siga les digo la versión y les voy a explicar un poquito entonces cómo hago yo para ganarme casi todos los carros que ponen ahí digo casi todos porque hay unos que son muy exigen mucho tiempo esto es más que todo cuestión de tiempo cada que tú tengas uno de combustible o uno pues para si para jugar jugar inmediatamente y no o sea cuando los tickets llegan por ejemplo a 5 que es como el máximo para algunos y tú no sigues jugando pues ya vas a empiezas a perder tiempo de ahí en adelante en este momento yo ya hice el día 1 este este capítulo solamente de cinco días en este primer día como pueden ver hay cinco pistas cierto cinco carreras más dos repeticiones cada una de tres o sea que serían 5 más 6 y 11 11 horas si nos pusiéramos a correr por ejemplo la primera pista la ganar y la ganamos ustedes saben que inicialmente tenemos 5 de combustible a las seis horas de haberse desbloqueado este capítulo ya habremos recorrido todas las pistas y quedaríamos ya no podríamos jugar hasta que vuelvan a haber repeticiones o hasta que se desbloquee el día 2 de ese capítulo entonces nos vamos a frenar mucho porque no vamos a obtener crédito no vamos a obtener piezas si no hay crédito pues no podemos comprar piezas lógicamente o tener que ponernos a gastar el oro que tenemos entonces les voy a dar unos consejitos yo por ejemplo que hago en el día 1 empiezo a derrapar bastante no importa que pierda no importa que pierda empiezo a derrapar bastante en la segunda la tercera la cuarta si de pronto gano cualquiera de estas pues bueno no importa paso a la siguiente pero cuando llego a la última pista que la de la 5 esa pista no la voy a ganar no la voy a ganar la juego la corro muchas veces trato de que se me acabe el tiempo de que si es una competencia por el primer puesto de llegar al menos de segundo tercero cuarto contarles perder porque porque si tú pierdes una pista y derrapaste bastante igual te van a sumar los créditos aunque hayas perdido la pista y por eso es que yo por ejemplo aquí tengo 14 mil de crédito 14 mil 8 74 y por ejemplo en este momento voy a comprar esta pieza que la necesito cierto esto es para velocidad y no tengo necesidad de cambiar de gastarme el oro bueno aquí hago esta mejora y les cuento cuando hacemos esto y tú llegas por decir al día 6 o 7 que son días muy difíciles como tú ya tienes bastante crédito y compraste varias piezas previamente cuando en el último día ya va a ser mucho más fácil que tú que tú rescates ese vehículo si por ejemplo en el en el anterior que estábamos jugando a rescatar este el ferrari enzo que ese carro creo que es este ferrari enzo en el día 7 para correr la última pista para los que la jugaron o los que no fueron capaces de rescatarla para la última pista pedían de PR 774 y yo este vehículo lo tenía en 888 sucede que pues cuando ya lo rescate no sé por qué ya me ha pasado con varios vehículos rebajan el puntaje no sé por qué no le dan a uno el puntaje del día de la pista final no sé por qué bueno eso sí pero yo tenía 888 o sea que tenía 14 puntos por encima de lo que exigía esa pista entonces de ahí el beneficio de de hacer lo que les comento por ejemplo acá voy a correr unas pistas para que ustedes por ejemplo miren cómo cómo se debe hacer yo acá ya puedo correr la última pista pero no lo voy a hacer todavía porque primero voy a hacer estas repeticiones como pueden ver ya hice esta repetición la repetición las repeticiones lógicamente si debemos de ganarla cuando yo ya haga todas estas repeticiones y vea que me faltan todavía muchas horas para para que se desbloquee el día 3 entonces me vengo para la última pista la corro pero no la gano vamos a correr esta última pista para que ustedes vean cómo es acá por ejemplo hay que hacer 521 de derrape tres roces y llegar en menos de 39.53 segundos observa que estábamos en 14.874 de crédito por ejemplo voy a derrapar bastante me importa si me hago los roces pues la idea es no ganar la pista derrapar lo más que podamos derrapar lo más que podamos ya hice el derrape si de pronto voy a llegar a la pista hay que obligar a no hacer los roces eso muy bien aquí ya con estos choques yo creo que ya pierdo la pista como pueden ver me faltaron dos roces entonces ya esta pista la perdí tampoco di con el tiempo ni con los roces pero mire como me suma ah perdón yo tenía 14.7.84 pero compré una pieza de 4000 se acuerdan y me sumaron 1345 esta pista por ejemplo es una pista muy corta y no da para sumar bastante puntaje hay pistas tan buenas que uno hasta puede sumar casi los 4000 de crédito en cada repetición entonces así es que yo he jugado y mire que va subiendo el crédito aquí por ejemplo le voy a dar en continuar por ahora no necesito perder esa última pista porque es más importante hacer las repeticiones estas si las debo ganar porque los premios son más crédito o piezas que se necesiten piezas importantes entonces eso cuando lleguemos al último día va a facilitar mucho mucho las cosas ya en el día 4 en el día 5 cuando se desbloquea uno muchas veces ya ni siquiera necesita tiene uno la calificación tan alta que ya no necesita uno ni siquiera hacer fuerza o tensionarse no sé por qué no ha llegado por qué no va a llegar a ese a ese puntaje que exige ese capítulo esta si hay que ganarla para poder obtener el premio al final y el crédito o el crédito porque acuérdate que es un premio misterioso aquí que haces dos roses bueno que vamos a uno uno dos aquí ya están los dos roses que exigen la pista y vamos a toda para no perder ahí es otro roce adicional por si las moscas muy bien todo salió como esperábamos llegué a menos del tiempo y conseguí los dos roses hasta irse uno adicional y aquí tengo mil doscientos noventa y cuatro más de crédito más el premio misterioso vamos a ver qué nos trae la llanta vamos a mirar dónde sale qué no salió acá qué no se me vaya a bloquear no se vaya a bloquear papito que todavía falta ahí me disculparán pero dos mil ya subía 15 mil cuatrocientos sesenta de crédito y cada que se me cada que se vaya cambiando acá en la tienda pro que donde están las piezas por ejemplo el próximo cambio es dentro de 19 minutos yo voy a tener ya la posibilidad de pronto de comprarme un pack de herramientas que son a 12 mil quinientos para la próxima mejora entonces mire cómo va adelantando uno rápidamente eh si amiguitos entonces este es básicamente el consejo que les quería dar eh mientras más bonitos el carro más eh más eh más puntaje haya que hacer más de esto es cuestión de mucho tiempo mucha dedicación para poderlos desbloquear con facilidad eh y también juega mucho la destreza bueno amigos espero que les haya sido útil cualquier pregunta cualquier comentario por favor lo dejan para eh responderles a la mayor brevedad se cuida mucho y Dios me los bendiga chau chau en elира pues ejemplo las o